¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sé que prometí no enamorarme y te fallé, mi vida Aquí no hay salida ¿Y qué voy a hacer si te quiero querer? ¿Cómo puedo hacer para ignorar esto que siento ahora? Si no veo la hora Detenerte entre mis brazos otra vez Dame tu cielo Ese que queda en tu boca Quiero demostrarte con un beso que mi amor no se equivoca ¡Oh, no! Me enamoré de ti, no me arrepiento de todo el tiempo que viví contigo Y aunque ahora tú quieres negarlo Yo sé que en las noches tú sueñas conmigo Me enamoré de ti, no me arrepiento de todo el tiempo que viví contigo Y aunque ahora trates de ocultarlo Yo sé que tú y yo estamos enamorados Y luego me enamoré de ti, no me arrepiento de todo el tiempo que viví contigo Y luego me equivoco que no niegues ahora Que te sientes sola Me enamoré de ti, no me arrepiento de todo el tiempo que viví contigo Me enamoré de ti, no me arrepiento de todo el tiempo que viví contigo Y aunque ahora tú quieres negarlo Yo sé que en las noches tú sueñas conmigo Y luego me enamoré de ti, no me arrepiento de todo el tiempo que viví contigo Y aunque ahora tú quieres negarlo Yo sé que en las noches tú sueñas conmigo Yo sé que en las noches tú sueñas conmigo Me enamoré de ti, me ilusioné, trate de evitarlo y me equivoco que no niegues ahora Que te sientes sola Me enamoré de ti, me ilusioné, trate de evitarlo y me equivoco que no niegues ahora Ahora, que te sientas sola Sé que prometí no enamorarme y te fallé mi vida Aquí no hay salida ¿Y qué voy a hacer si te quiero querer? ¿Cómo puedo hacer para ignorar esto que siento ahora? Si no a la hora De tenerte entre mis brazos Los muchachos, que no salen y vengan Me enamoré de ti y no me arrepiento El corazón nunca se ha equivocado Y aunque ahora trates de ocultarlo Yo sé que y yo estamos enamorados Y luego no me enamoré de ti Me ilusioné, trate de evitarlo y me equivoqué No llegues ahora, que te sientes sola Me enamoré de ti, me ilusioné Trate de evitarlo y me equivoqué No llegues ahora, que te sientes sola Me enamoré de ti